Días buenos, días buenos serán los que vendrán, días buenos serán los que vendrán, días buenos. Con un final caliente, la selección argentina empató frente a Ecuador en la última jornada de las eliminatorias. La albiceleste igualó 1 a 1 en condición de visitante en la última fecha del certamen. Llegó a los 31 partidos sin derrotas. La tri alcanzó el empate con un penal gracias al VAR. El arquero de la selección, Jerónimo Rulli, habló tras la igualdad. Sí, una lástima que se nos escapó. Queríamos cerrar la eliminatoria de la mejor manera, que era ganando en una cancha muy difícil. Pero bueno, creo que el trayecto del equipo, de la selección es espectacular y ahora muchísima ilusión para lo que viene. Realmente siempre trabajé para intentar estar. Hoy se me dio una oportunidad de jugar, para mí era como oro. Intenté aprovecharla, realmente es un grupo hermoso de personas, más que nada los arqueros. Y nada, para mí un orgullo poder pertenecer a esta selección. No, a ver, intenté hacer lo mejor posible, intenté ayudar al equipo cuando tenía que ayudarlo. Y bueno, una lástima la última jugada, ¿no? Ese penal que... ¿El árbitro de un año, eh? Sí, a ver, 60.000 personas apretaban y el árbitro también. No la veo, no la veo. Nico me dice que le pegan la mano, pero que la tenía pegada al cuerpo, así que no lo sé. Pero bueno, creo que hicimos un partido muy completo, hacía mucho calor, la cancha no estaba del todo bien. Y nada, ahora descansar y preparar. Igualamos un récord, que eso también estaba en nuestra mente. Perú venció a Paraguay y jugará el repechaje por un lugar en el Mundial de Catar 2022. Los dirigidos por Ricardo Gareca superaron por 2 a 0 a los de Barros Esqueloto en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas y ahora esperan por el vencedor del partido entre Australia y Emirato Árabes Unidos. El técnico de Perú habló tras el triunfo. Es muy difícil, teniendo en cuenta todas las eliminatorias, mantenerse o lograr un acceso a diputar una posibilidad más en el repechaje. Entonces, la verdad que hay que felicitarlo por todo lo que entregan y agradecerle también a la gente como nos apoya. Desde que salimos al hotel, en el hotel mismo y bueno, acá en el estadio fue algo increíble. Creo que todos vivimos otra vez una noche increíble. Afortunadamente le pudimos dar un triunfo que nos mantiene con esperanza. Eso es lo más importante. Sí, bueno, cuando renovamos contrato, la posibilidad de renovar siempre estaba latente. La posibilidad de volver a tener la intención de vivir lo que nos tocó vivir en su momento. Entonces, siempre tenemos la esperanza de poder estar entre los opcionados para jugar un Mundial. No lo pudimos hacer de forma directa, lo buscamos, pero bueno, es muy difícil. Y accedimos a esta posibilidad que nos brinda. Vamos a ver qué rival nos toca para ir preparándonos de la mejor manera. Nacionales, gobierno, el oficialismo presentó un proyecto para pagar la deuda con dinero de la evasión. La senadora Juliana Di Tulio habló sobre el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI, donde se utilizarán divisas no declaradas en el exterior. Política, Alberto pidió encontrar una solución dialogada. Fue en el Centro Cultural Kirchner, donde encabezó la presentación de la Agenda del 2022 para el Consejo Económico y Social. Además, reconoció que el mayor problema que tiene la Argentina es no dialogar. Economía, el gobierno acordó un subsidio para la harina. Fue tras una reunión con Gastón Mora y el secretario de Comercio, Roberto Felletti. Aseguran que el pan podría estar entre 220 pesos a 270 pesos el kilogramo. Chile perdió ante Uruguay en las eliminatorias y quedó afuera del Mundial de Qatar 2022. La Roja cayó 2 a 0 frente a los charrúas, tras sendos golazos de Luis Suárez y Federico Valverde y se perderá la Copa del Mundo por segunda ocasión consecutiva. El técnico de La Celeste, Diego Alonso, habló en conferencia de prensa. Bueno, con respecto a la alineación, lo primero que miramos era la recuperación de los jugadores, quienes eran los que estaban en mejores condiciones para el partido. Y después analizamos lo que pretendíamos para el juego. Por eso intentamos jugar con tres jugadores rápidos de arriba, con Eddy que tiene mucha movilidad y con dos extremos que jugaran en profundidad. Por sobre todas las cosas, porque íbamos a jugar con tres jugadores en la mitad de la cancha para permitirles jugar con más espacio entre líneas. Permanentemente me gustó lo que dio en la primera parte, porque permanentemente tanto de la Cruz como Rossi tenían amenazada la línea de cuatro del equipo rival y eso nos permitía tener un circuito en la mitad de la cancha que tuvo fluidez y no lo pudimos aprovechar con goles. Y en la segunda parte hubo algunos minutos que nos relajamos, no lo pudimos enganchar, tuvimos muchas pérdidas. Después nos volvimos a reencontrar con el fútbol que queríamos. Y bueno, que hemos trabajado bien a nivel defensivo. Creo que lo dicho del primer día que me tocó ser el entrenador de la selección, que me gusta defender hacia adelante, con un equipo que quede ser propositivo a la hora de la recuperación. Creo que el equipo lo ha hecho bien durante estos cuatro partidos y nos ha permitido tener en tres partidos el alconcero y que nos marcaron solamente un gol el día de Venezuela. Colombia le ganó a Venezuela por eliminatorias, pero no le alcanzó para Qatar 2022. Los cafeteros le ganaron un acero a la Vino Tinto por la fecha 18 de las eliminatorias, pero no lograron llegar al repechaje ya que Perú también ganó. En la primera mitad, el seleccionado de Reinaldo Rueda contó con la mayor posesión de la pelota, dominó las acciones de juego y contó con las chances más claras ante un combinado venezolano que jugó al contragolpe y en más de una ocasión tuvo oportunidad de sacar ventaja. El jugador de la selección de Colombia, James Rodríguez, hizo una fuerte autocrítica. Hay que trabajar en los próximos cuatro años. Ahora yo creo que todo lo que diga puede ser usado en contra nuestra. Creo que ahora no hay palabras y cuando ya no dependes de ti mismo es mucho más complicado. La verdad que a mí no me importa eso, yo quería tradicar a la Copa del Mundo y bueno ya está, no se dejó y hay que asumir esa responsabilidad. Internacionales Perú, crisis institucional. El Congreso votó en contra de la destitución de Pedro Castillo. El Poder Legislativo rechazó la segunda moción de vacancia presidencial. 55 votos a favor, 54 en contra, 19 abstenciones. Rusia, negociación con Ucrania, reducción en las operaciones militares en Kiev y Chernigov. Fue tras el diálogo por la paz en Turquía, donde Ucrania también aseguró que no se uniría a alianzas de tropas extranjeras. Sin embargo, desde Moscú aseguran que no significa un alto el fuego. Economía, Estados Unidos, posible recesión. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a dos años se superan al de 10. Los economistas afirman que los aumentos de tasas de la Reserva Federal pueden provocar una recesión. Otamendi sueña con la selección argentina y el Mundial de Qatar 2022. El defensor de la escaloneta dejó atrás la igualdad ante Ecuador por las eliminatorias y se refirió a la Copa del Mundo. La selección creo que estamos muy ilusionados todos, no solamente nosotros los jugadores, creo que todo el pueblo argentino, la verdad que sentimos, nos transmiten eso. Tenemos la oportunidad de poder jugar una Copa, de poder defender nuestro país. Vamos con la ilusión esa de poder llegar hasta el final y Dios dirá. Sí, sí, sabíamos que veníamos a un campo difícil, con un poco de altura, estuvo pesado, mucha humedad, pero las eliminatorias son estas, son complicadas, son jodidas y la verdad que pudimos abrir el partido. En el primer tiempo más que nada tuvimos ocasiones de poder matarlo, pero bueno, no pudimos. Hay veces hay que sufrir, veníamos conscientes que íbamos a sufrir y la verdad que hicimos un buen trabajo. Después no sé si fue penal o no, la verdad que no, fue una jugada muy rápida. Pero bueno, tenés la sensación esa como que empataste y por muy poco podíamos haber llegado la victoria. Creo que se armó un grupo muy lindo, un grupo competitivo, una competición sana entre nosotros. Te das cuenta porque en los entrenamientos juegue quien juegue, rinde de la mejor forma. Todo el mundo está visionado de poder estar en la lista y creo que bueno, hay que competir y el entrenador hay que decir a último momento. Creo que estamos muy felices porque hicimos una buena eliminatoria y la verdad que bueno. Scaloni sin filtro tras el empate de la selección argentina contra Ecuador. El entrenador del albiceleste elogió a sus dirigidos por el nivel durante las eliminatorias. Por otra parte explotó contra Klaus por el arbitraje y se quejó del estado del campo de juego del Monumental de Guayaquil. No sé si es perdiensivo o no, pero acabo de ver la jugada de McAllister y me parece lamentable que no haya ido a ver el VAR. Lamentable, sinceramente. No lo encuentro explicación, tiene un raspón encima de la rodilla o demasiado alto y después cuando a mí me saca amarilla es porque nuestro jugador que está en el suelo, antes de que la pelota se vaya afuera, paredes cae mal y él hace sacar el lateral, no espera a analizar cómo estaba el jugador. Muy difícil explicar la actuación del árbitro más allá de que es verdad que el partido fue friccionado y no se podía jugar. Creo que me quedó esa sensación. Sociedad. Famosos, nueva denuncia contra Elegante. Se lo acusa de golpear a un fanático con un arma de fuego luego de que el fan se acercara a su casa. El seguidor terminó desvanecido y con heridas graves en el cuero cabelludo. Casos Mariana Nanis dictan falta de mérito para Claudio Polcanigia. La justicia consideró que no tiene las pruebas suficientes por el momento para tomar una decisión en la causa, pero ordenó que se continúe con la investigación. Amazon cerrarán más de 70 locales de productos premium. La empresa anunció que dejarán de funcionar locales en Estados Unidos y Reino Unido, donde se vendían productos con reseñas que superan el valor de las cuatro estrellas. Julián Álvarez y su primer gol en la selección argentina. Debut como titular y gol para la araña. La selección argentina visitó Ecuador en Guayaquil por la fecha 18 de las eliminatorias y cuando la albiceleste más sufría el transitar del encuentro. El delantero de River sacó a relucir su olfato goleador y puso en ventaja a la escaloneta. Tras el triunfo, Julián Álvarez contó sus sensaciones. Como dije antes, siempre uno de chiquito sueña convertir la camiseta de la selección y obviamente hacer un gol es algo único. Y sí, no sé si muchas veces, pero siempre de chiquito uno primero es hincha de la selección, después de un club, entonces contento. Días buenos serán los que vendrán, días buenos serán los que vendrán, días buenos serán los que vendrán, días buenos. Gracias por ver el video.